Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. Durante el programa Agenda Colombia, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló que los miembros de la Comisión Asesora de Paz, que se reúne hoy lunes en la Casa de Nariño, tendrán independencia y libertad. No van a tener ninguna atadura en cuanto a que pueden seguir siendo críticos, pueden seguir siendo totalmente independientes. Le están prestando un servicio al país, que creo que es muy importante a la paz. Me van a asesorar a mí como el responsable de este proceso. El mandatario afirmó que no es conveniente prolongar el proceso de paz si se puede llegar a acuerdos de manera rápida. Entre más pronto lleguemos a los acuerdos, más vías vamos a ahorrar, más sufrimiento nos vamos a ahorrar, más víctimas nos vamos a ahorrar y más pronto vamos a comenzar a disfrutar los dividendos de la paz. Yo realmente, los que dicen, no, tenemos que prolongar esto, no tiene ninguna lógica. ¿Prolongar qué? Si podemos llegar a acuerdos rápidos, ¿por qué no vamos a llegar a acuerdos rápidos? Finalmente, el jefe de Estado señaló que el gobierno sigue abierto al diálogo con los camioneros que aún se encuentran en paro y que es necesario respetar el derecho a la movilidad de los colombianos. Amplación de estas y otras noticias del Gobierno Nacional en nuestra página web www.presidencia.gov.co